Estamos en el 12º Congreso de la FELAP, aquí en la Mutual del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, y vamos a conversar con la Secretaria General de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, Lidia Pagale. Lidia, un gusto encontrarte. No, un gusto, compañeros, ustedes, que siempre están cumpliendo una función a favor de difundir lo que nosotros creemos que son las ideas del futuro, lo que nos queda, ¿no? Que es pelear. Por ahí se decía, si no tenemos la utopía habrá que pensarla, habrá que crearla. Bueno, en eso estábamos, en un momento histórico para Latinoamérica, ¿no? Un momento difícil, además, sobre todo para los periodistas. Siete periodistas en lo que va del año asesinados en México, periodistas asesinados en Guatemala, en Honduras. Por supuesto, estamos viviendo en un mundo que eclosiona en Latinoamérica como un cambio de época donde se expresan un tipo de violencia multiforme, como nosotros definimos, donde se insertan las agresiones a la prensa, a los periodistas, como en el caso de Guatemala, Honduras, México, pero que también se expresa agrediendo a vastos sectores de la sociedad latinoamericana, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista cultural. Me parece que ahí, desde una concepción que no sea corporativa, el periodismo latinoamericano, donde yo incluyo a la propia Udba, debemos tener una concepción que pueda saltar los límites, las fronteras, digamos, del gremio para entender que estamos frente a un mundo que está comprometiendo el destino de millones de seres humanos. Bueno, esto no es grandilocuente, esta es la pelea, y de esta perspectiva se está planteando este Congreso de la FELAP. No casualmente es recurrente la frase de José Martí, no habrá periodismo libre, simpatias libres, o sea que la lucha va mucho más allá de la concepción corporativa de la actividad periodística. Es esto, compañeros, es esto, no hay, hay historia, hay una historia de lucha, pero también hay un futuro. Hay muchos compañeros como ustedes, que siguen agarrando un grabador, un micrófono, como se puede, con dinero, sin dinero, a veces con mucha bronca, pero también con mucha esperanza, nunca con ilusión, porque hemos aprendido a leer la naturaleza de un sistema que nos pone en el centro al hombre o a la mujer como justamente el destinatario de sus logros, de su desarrollo. Se trata de esto, yo creo que se trató de siempre, desde que el hombre es explotado por el hombre, en un mundo donde hoy, inclusive el propio capitalismo se ha sentido superado y no puede dominarse ni siquiera a sí mismo. Estamos en eso. Hubo varias presencias de las cuales se hizo un emotivo homenaje, Fidel Castro, el comandante Hugo Chávez. Hubo una presencia también que por lo menos en mi caso, sentí que estaba acá también Mario Bonino. Por supuesto que sí, Mario era un militante de las ideas de la UZBA y también de la FELAP, y son compañeros como tantos otros que han colaborado con esta construcción. Inolvidable su nombre, un compañero que casualmente estaba en el área de prensa, de la estructura, y que en el apogeo del neoliberalismo, las mafias incrustadas del poder, hicieron que sobre la persona de Mario se cobraran justamente la lucha histórica de los trabajadores de prensa. Gracias, Lidia. No, al contrario, gracias a vos. Gracias, Lidia. Gracias. 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 Gracias.